... Señores, gracias por continuar a través de Tele Radio América o los que están a través de Televisión Dominicana. Inmensamente gracias. Quiero pedir en este momento una fotografía. Es la de un procurador general adjunto que está suspendido de sus funciones. Ese procurador general adjunto está siendo investigado y algunos medios han filtrado la información. Según los datos de algunos medios de comunicación que han dicho que accedieron a fuentes, han determinado que Francisco José Polanco Ureña, procurador en la Procuraduría General de la República, está suspendido, fue suspendido de sus funciones y está siendo investigado por el Sistema Interno de Investigación que es el Departamento de Asuntos Internos por un supuesto fraude. Esa es la información, dice que hay fuentes ligadas a la investigación que le habrían revelado que la Inspectoría General del Ministerio Público fue apoderada de una investigación y que se investigó un grupo y que se van a entrevistar otras personas sobre la situación de este magistrado. Polanco Ureña fue, por ejemplo, el procurador adjunto que está trabajando en la Procuraduría General de la República, fue responsable de la investigación del caso Paya, ustedes recuerdan el caso Paya, esto fue en Baní, el asesinato de seis extranjeros en el año 2008, yo recuerdo haberle entrevistado muchas veces. También fue responsable de la investigación del caso de Amulata en Puerto Plata, un controvertido caso que nunca llegó a estar muy claro. Entonces a él lo designaron en Pegase, que es la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, en septiembre del 2017. No tenemos claro de qué se le acusa, porque evidentemente esto es por versiones y de fuentes, lo que están diciendo es que hubo un desfalco millonario. Yo sé que anda circulando una especie de volante, que es un documento escrito a mano, donde le atribuye ciertas acciones y ponen una partecita a lapicero, que yo creo que es más fácil determinar quién escribe así, a lapicero, eso anda circulando, eso está como verdolaga en tierra fértil. Ciertamente todo indica que hay una investigación, eso está claro, los términos de la investigación no lo conocemos, porque las autoridades no han hablado de eso, sino que fue una información que se filtró. A raíz de la filtración de esta investigación, la Procuradora General de la República emitió en el día de ayer un comunicado. ¿Qué dice el comunicado? El comunicado dice básicamente que la Procuraduría o la Procuradora General, representando a la Procuraduría, no están de acuerdo con la filtración de los datos de investigaciones a fiscales, porque vulnera la ley que establece de manera clara que se vulneren este tipo de datos. Quiere decir que cuando se investiga un fiscal debe permanecer en silencio hasta que se concluye la investigación. Yo entiendo que la ley dice eso y de modo alguno lo que hay que cumplir con la ley, pero pienso que quizás sería bueno que se planteen y se hagan una pregunta. Lo que dice ahí es que se supone que la persona tiene una presunción de inocencia, pero aquí hay muchas investigaciones que se comunican, que se están haciendo. Todo el que ha investigado nosotros lo sabemos. O sea, no se espera que lo condenen para saber. Se hace investigación y se sabe que hay una cartilla abierta de investigación para un ciudadano, para otro ciudadano. Yo creo que esto sitúa al Ministerio Público, y yo no lo digo por Polanco, que no sé, realmente no puedo decir si sí o si no. No sé. Las investigaciones tendrán que decir, hay una filtración en este sentido, esas cosas difícilmente tienen arreglo, porque después que a usted lo acusan de una cosa así, eso es como, dice que hay un sacerdote que estaba, fue alguien a decirle que quería que le, a dar la confesión de los pecados y para que me perdonen los pecados. Y el cura le dice, bueno, dice, mira, lo que yo hice fue que yo dije, y digo todas las diabluras que había hecho respecto a una persona por la boca. Hablando. Y le dice, mire, vaya, mate una gallina, y vuelva aquí. Cuando mató la gallina o lo que sea, vuelva aquí. Y riegue las plumas. Cuando volvió le dice, ahora usted va y recoge las plumas. Esas plumas nunca se recogen todas, se quedan algunas. Yo sé que esos son momentos difíciles y yo no quiero especular con un tema en particular. Sería bueno saber y conocer los términos de la investigación. Incluso ahora probablemente circulen más datos, como circulan papelitos, circulan otras cosas, pero hay que verificar. Ahora bien, al margen del magistrado Polanco, que es una persona que particularmente me tocó entrevistarle muchas veces, porque él ha dirigido, dirigió por allá, por el 2008, 2007, procesos que eran de línea primera en el Ministerio Público. Al margen de eso, existe una cultura ahora de que está puesta, que lo dice la ley, que los casos en los que los investigados sean fiscales, pues tienen como ese rol de privacidad, pero resulta que hay otros casos de ciudadanos, de las personas, que no tienen el mismo tipo de situación. El hecho de que se diga, y quizás se presta menos a la especulación, nosotros estamos investigando por tal razón, no significa que una persona sea culpable. Y esto lo que ha pasado es que se ha filtrado. El Ministerio Público dice que está investigando. El otro tema que tengo con respecto a las investigaciones en el Ministerio Público es la tardanza que representa. En muchos casos comienza una investigación, yo recuerdo a la niña de Dajabón, que dijo, me van a matar, puso una querella y había de que una investigación, también en San Francisco de Macorís, varias investigaciones, y uno se queda así porque las investigaciones generalmente puede que pasen, concluyan y tú no te enteres. Fiscales que son quitados de sus puestos y tú no sabes por qué fue, en Santiago se han producido casos, en la jurisdicción de San Francisco, en otras jurisdicciones, y no necesariamente, primero, que esas investigaciones tardan mucho tiempo, y segundo, cuando se producen las decisiones, no necesariamente se comunican. Un tercer elemento que a mí me parece que debería verificar el Ministerio Público es que no importa el delito, el fiscal sigue cobrando, no importa donde esté, suspendido con cobro. Yo entiendo que hay casos en los cuales, tú puedes decir, bueno, en este caso amerita, pero debe verificar porque hay casos donde un fiscal lo atraparon con drogas en Estados Unidos, está preso en Estados Unidos y se sabe que hay una acusación y él sigue cobrando aquí, que chulo. Entonces, ahí habría que poner algún tipo de normativa, porque eso no parece ser el mecanismo idóneo. Ahora, evidentemente, si hay una norma y una regla, a la Procuraduría le toca investigar la filtración. Yo no tengo problema con las filtraciones porque yo soy periodista, y si alguien me dice una cosa y puedo verificar que es cierta, bienvenido sea el dato. O sea, quien consiga saber el dato, para eso estamos los periodistas, para la investigación es eso, descubrir aquello que alguien no quiere que se sepa. Y eso incluye, por supuesto, hasta el Ministerio Público. Ah, usted no quiere que se sepa, pero bueno, el problema es, no de mí por investigarlo, sino de que usted tiene gente que lo dijo. Entonces, guardan los datos. El problema es que, como decía Mario Puzo, en su libro más famoso, un secreto entre tres están seguros y dos de ellos están muertos. Yo no diría que sería para tanto, pero es verdad que hay mucha gente, yo creo que es en Siracidas que dice, a los que un secreto le duele tanto como a una mujer el parto, hasta que no, una mujer con dolores de parto, hasta que no da luz, no está tranquila. No tiene paz, si tú estás para parir, tienes que parir. Y hay gente que tiene un secreto, y tú le dices, mira, te doy 200 pesos para que no lo digas, y él viene donde a ti y te dice, mira, yo te doy 300, porque no puedo evitar decirlo. Es así. Entonces, es muy difícil, esos son procedimientos internos, quizás regular y ver el control de la información, como se controla, por ejemplo, toda la línea de cuando incautan bienes. Entonces, el control de la investigación, de qué forma, me imagino que ahora la Procuraduría se está preguntando sobre eso. Porque cuando sabe mucha gente, lo sabe el pueblo. Entonces, nada, vamos a ver qué pasa con esa investigación. Mientras tanto, yo no tengo más tiempo. Si por mí fuera, me quedo hablando, pero no tenemos más tiempo, y eso es bueno, porque me da el chance de pensar, para volver a hablar mañana. Si no, uno comienza a hablar mentiras también. Así que esta mañana es bueno hablar con tiempo medido. Aquí estaremos, como siempre, a través de Teleradio América y Televisión Dominicana. Y de mis redes, por supuesto, gracias, inmensas. Nos encontramos mañana. Teleradio América. Teleradio América. Gracias por ver el video.